Ya están activadas, ya están salidas de compras. Ya están activadas, ya están salidas de compras. Bien. ¿Cómo me las... cómo me las... cómo me las crees, esta rojo que es aquí, mira. ¿Y no miras que la... hay una rama. Mi amor, donde quise bajar la bolada para cerrar el baúl, se me, como que se me detuvo y él se me vino la mano y tragué la uña y para atrás. Sentía que está el cuerpo, señora. ¿Qué estás comiendo, amor? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Sí, estás comiendo ese amor a mí. Sí, estás comiendo, pues. Un chelote en grito. Un chelote en grito estás comiendo. Ajá. Qué divertido. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Ah, ah, ah. ¡Ah! 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 Te reía duro. Bien duro. pero es bien ronco y lo divertido es que un gorro rosado que hayamos ahí a ver que es bien porque no le gustan los gorros, los jala y tapa los gorros a ver pero es bien ronco me vas a buscar luego bien, ya lo voy a hacer pero, ah, hay que ver aquí va yo voy a estar ahí, a ver en la tormenta, eh como veis, me han sacado otra mamita no 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 y ya no es justo es lo que se pone encima del chave ¿está aquí para Catalina? no es muy ronco está muy pesado gracias oye, ahí era Catalina Santana no recuerdo es muy ronco hay, aquí está muy ronco hay y es dormido no, no es ella es otra vieja, ya sé cuál es no, yo pensaba que era la otra entonces déjame a ver esa oh no, pero si está ahí ahí, mirá por eso yo pensé ah, lo he visto si, pero la tipe es esa esta es la mujer de la tipe oh, pero no puede salir pero fue con la barba no no, santo sale en la doña bárbara el nombre de santo es el nico bato que sale aquí pero no se le gustó pero es bien bonito entonces se va a poder poner el nico ahí mira, Hugo, mira porque quiere comer el nico tiene una gota de alcoque hay un santo para la niña no se puede poner el nico bien ya lo voy a poner ya es que por ella me está viniendo ¿que quiere comer? no, quiere que le den ¿quiere Hugo? tal vez la probaba en la cuneche y gana, y gana y gana, 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 gana, y gana, y gana, y gana, gana, y gana, y gana, gana, ¡Gracias! ¡Gracias!